Cuando uno entra en una organización pasan muchas cosas alrededor de esos 100 primeros días y cuando estás en esa situación normalmente llega a tu mente una pregunta como ¿y ahora qué hago? Ese primer día en el que tú estás presentándote en esa organización en la que estuviste pasando por un proceso posiblemente muy largo pero que te dedicaste a destacar a tratar de competir a intentar dar tu mejor versión llegó ese día y ahora estás ahí y no sabes qué hacer el tema con esos primeros días es que la impresión que el empleador está buscando de ti es muy importante entonces yo te quiero decir lo que tiene que pasar después de tu shock de ¿y ahora qué voy a hacer? Pasamos por una serie de entrevistas por una serie de contactos e incluso por una serie de exámenes que te hicieron ser la persona que hoy está ahí en ese lugar en esa posición sin embargo el momento de dar tu mejor versión es ahora pues cuando me gradué y comencé a trabajar yo te diría que es un universo diferente algo para lo que no te preparan yo te diría que los primeros 100 días llegando ya a una posición pues de trabajo corporativa son los mejores y los peores que te puede suceder porque los mejores mira eres nuevo todo es diferente estás como en este sentimiento de que que padre ya soy adulto ya estoy trabajando en esta organización sientes que ya estás pues aplicando lo que aprendiste en la universidad entonces entras a una realidad diferente con adultos que ahora que los veo yo creo que tendrían miedo pero en ese entonces para mí eran muy adultos y te empiezas a sentir pues parte de esta fuerza laboral de tu país y ya entras a la adultez como quien dice ¿por qué son los peores? porque hay muchas cosas que nadie te explica y lo primero yo te diría es que ni siquiera sabes dónde está el baño es un edificio diferente nunca has estado ahí no conoces a las personas tal vez solo la que te entrevistó y entonces te empiezan a pedir una serie de cosas sí mucho más operativas pero no es que todo lo vas a saber hacer sí te dan muchas bases en la universidad y yo te diría que todo lo que aprendes en un ámbito académico evidentemente te sirve pero hay muchas otras cosas que no te enseñaron y que son el día a día desde a ver abre Outlook y checa los calendarios y vas a mandar un correo y ¿cómo lo redacto? ¿qué le digo? ¿me dirijo de tú o de usted? ¿de licenciado o ingeniero o doctor? entonces es un universo diferente también porque es lo peor por así decirlo porque sales de un ambiente donde ya te conocen y digo sobre todo acá en la universidad pues no eres un número verdaderamente eres tú entonces ya te conocen los profesores los directivos ya tienes un grupo de amigos y aquí llegas sin tener amigos sin que te conozcan y tienes que empezar desde cero a que te conozcan o hacerte conocer basándote en tu trabajo pero eso toma tiempo yo diría una relación de amistad no es como que llegas y ya mañana sales con amigos sí vas a empezar a tener conocidos y vas a empezar a comer con ciertas personas y tu equipo de trabajo pero para que llegues ya a un lugar donde sientes hasta cierto punto cómodo pues va a tomar tiempo no tengas miedo te vas a encontrar en el camino a personas que te van a ayudar a crecer y lo más importante sé tú muchas veces nos venden la idea que tenemos que ser perfectos pero lo perfecto va en contra de lo bueno yo tengo la certeza y la seguridad que si tú das lo mejor de ti y cuando tomas una decisión esa decisión te da paz aunque el resultado puede no llegar a ser el esperado lo más importante es que tú estés tranquilo con esa decisión y que todo lo demás sea aprendizaje pero yo entendí que me habían contratado por diferentes competencias que tenía en ese momento y que podía seguir desarrollando entonces así fue como yo empecé fue un poco difícil al principio entendiendo que en consultorías la rotación es bastante bastante elevada sin embargo si me vieron algunas capacidades yo tenía que demostrarlas entonces decidí dar lo mejor de mí mismo para poder crecer dentro de la compañía y pues aprender que creo que era lo más importante si me iba bien o mal al final soy joven podría seguir creciendo encontrar otras oportunidades pero mi meta en esos momentos era aprender agarrar lo mejor que me podría entregar a esa compañía y también yo dar lo mejor de mí mismo yo lo que diría que a mí me funcionó mucho fue que esos primeros 100 días cuando llegué al mundo laboral por así decirlo fue que lo disfruté yo sabía que eso no iba a volver para bien o para mal no iba a volver a ser la nueva pero sobre todo traté de aprender lo más que pude era como una esponja o sea lo que yo veía lo que decían todo lo escuchaba y lo intentaba interiorizar y sobre todo disfruté muchísimo ese tiempo de ser la nueva y de pues poder levantar la mano cuantas veces lo necesitara para aclarar mis dudas porque lo que estuvo durante el proceso de selección fue una proyección que invitó a la persona a contratarte y qué va a pasar qué va a pasar esos días mira las empresas van a dedicar por lo menos una semana si es que estás en una empresa que tiene un nivel organizacional que lo permite para darte un proceso que comúnmente se llama inducción o onboarding en ese camino la empresa te va a llenar de información y te va a decir quién es cuál es su misión los valores que tiene la visión y cuando tú escuches eso yo necesito invitarte a lo siguiente cada uno de los datos que la empresa te va a dar ahora va a servir para ayudar a que tu comportamiento o tus objetivos se encaminen hacia esa dirección Yo creo que lo más importante que te vas a enfrentar en el mundo laboral es el networking o hacer estas conexiones y relaciones de confianza algo para lo cual pues tampoco estudias o no hay digamos un script que puedas seguir lo primero es tienes que ser muy auténtico hay veces que llegando a este mundo laboral pues te puedes ver influenciado puedes querer cambiar para agradar para caer bien pero lo primero es ser tú mismo y creo que a mí eso me funcionó o me ha funcionado bastante bien entonces cuando empiezas a crear estas relaciones de confianza lo primero es que siempre vuelvas a ver hacia arriba jerárquicamente hablando a tus jefes a los gerentes a los directores al jefe de tu jefe incluso hasta el CEO y quieres conectar con estas personas lo cual yo te diría está muy bien porque al final esas personas tienen una voz de mando o un liderazgo mucho más influyente total organización entonces conectar con estas personas y que empiecen a conocer y a ver tu trabajo verdaderamente te va a ayudar si es que quieres seguir creciendo todas las personas nos dejan algún aprendizaje yo te sugiero que te relacionen de las personas que más admiras obsérvalas escúchalas qué hacen qué dicen qué piensan cómo actúan ahora tú tienes que proveerte de personas que en esa organización te van a apoyar a que tengas tu proceso de adaptación y a lograr esa curva de aprendizaje si no lo haces vas a estar solo y estar solo no te va a ayudar a dar tu mejor versión en la institución entonces qué propuesta te puedo dar lo que tienes que empezar a hacer es observar tienes que empezar a observar y escuchar lo que las demás personas del mismo entorno de trabajo te empiezan a decir sobre las cosas que hay en la organización yo en este momento solo me plantearía ponerme a escuchar aquí es en donde tú te dispones en silencio a ver lo que está pasando en la organización esa escucha se puede convertir en una colaboración con alguien deberías tener de las primeras semanas en donde te sientes solo y aislado y que todavía no comprendes muchas cosas sobre la organización momentos en donde puedas escribir con quien te conectaste qué te dijo cuáles son los tips que te ofreció y eso como aporta a la situación o a los objetivos que seguramente ya te contemplaron en el trabajo y ahí es donde puedes hacer una comunión una comunidad totalmente práctica para poder pues llegar a los mejores resultados yo creo que es importante trabajar con todas las personas de la compañía si bien hay personas con las que convives más siempre es importante conocer qué es lo que hace cada una de las personas en la empresa porque al final por algo están contratadas son piezas importantes para poder llegar a un punto a un objetivo a un punto final convive con otras áreas porque también eso te va a ayudar a abrir tu panorama y finalmente creo que hay un networking hacia abajo jerárquicamente hablando y es cómo conectas con estas nuevas personas que se van integrando a la organización cómo conectas con los nuevos becarios cómo conectas con tus reportes directos y creo que a nadie nos gusta cuando cuando hemos tenido jefes que están muy despegados de ti y entonces es un jefe que vive haciendo sus cosas que conecta con el jefe del jefe que conecta hacia arriba que conecta con sus pares y tú te sientes verdaderamente olvidado así oigan alguien hágame caso aquí estoy entonces yo creo que un networking tiene que ser 360 para que puedas conectar con gente hacia arriba y puedas aprender de ellos gente de tu lado que te pueda potenciar el crecimiento y que tú también pues puedas fungir un poco como mentor para estas personas y gente que te reporta o que jerárquicamente está en posiciones inferiores a las tuyas yo creo que esto es de lo más importante porque nunca te imaginas qué tanto te puede llegar a admirar una persona y qué tanto puede aprender de ti el networking más importante sería lograr que tu jefe directo tuviera en esas semanas tiempo para platicar contigo lo que viene y te ayudar a entender con qué relacionarte dentro de los equipos de trabajo pero si no lo hace porque siempre la operación en una organización es un problema búscalo búscalo como buscaste en la entrevista búscalo del mismo modo en el que perseveraste para llegar ahí no dejes la perseverancia a un lado están esperando de ti proactividad e iniciativa es muy importante que todo lo que hagas lo hagas pensando en que te va a ayudar a ser mejor persona y que también puedes contribuir a la sociedad con lo que hagas puede ser algo muy chiquitito pero no te desanimes porque poco a poco ese granito que pongas después se va a ir acumulando e incluso puedes contagiar a los demás con tu liderazgo para que ese granito se una y se una y se una y sean como esas hormiguitas que muchas hormiguitas pueden crear un ejército y pueden lograr grandes cosas utiliza todos esos detalles que la organización dispone para el colaborador para sentirte motivado siempre siempre nos gusta estar con alguien con el que se siente agradable una conversación siempre tú mismo vas a querer estar con las personas que te dicen cosas agradables sobre las problemáticas incluso que se están viviendo pero que pueden voltear a verlo con optimismo y entusiasmo no pierdas la carga de motivación esa que tenías cuando te dijeron ya estás contratado te pido que dure por lo menos el proceso de la curva de aprendizaje incluso te diría si esta motivación y optimismo no tiene una duración de unos tres o seis meses tal vez no estabas buscando este lugar por el lugar en el que vas a entrar sino porque a lo mejor no surgía entrar a un ambiente laboral yo doy por hecho que entramos en el proceso de selección también buscando nosotros y seleccionando nosotros en qué tipo de organización me quiero encontrar y hoy ahí estás y creo que esta motivación tiene que venir desde ti en el momento que encuentras un porqué y para qué de tu trabajo si lo haces por hacer dirían por ahí o por llegar a un entregable pues verdaderamente vas a ser miserable y yo sí me encontraba en situaciones que tengo que hacer esto y llega un momento que digo ya no quiero no quiero ir mañana todos hemos pensado en cuántos días me faltan para jubilarme y entonces llega un momento que tienes que encontrar qué es eso dentro de ti que te motiva a seguir yendo a la oficina y a seguir dando un poco más de lo que se espera de ti al final creo que todas las personas todos los empleados tienen una razón un objetivo de poder ser empleados creo que el mío es bastante importante porque al final mi objetivo es cambiar vidas dentro de la compañía entonces y fuera de ella también al final existen personas que no han quedado en los procesos que yo he liderado y al final me dan las gracias por yo poder darles retroalimentación por poder hacerles ver puntos que ellos no pueden ver o no han visto de su perfil entonces creo que mi principal motivación es el poder hacer ese cambio poner ese granito de arena para que uno la empresa sea más productiva obviamente creo que pues al final todos que trabajamos en empresas necesitamos mejorar la productividad pero también este cambiar vidas ese encontrar a una persona que le puedes dar mucho mayor felicidad por entrar a la empresa de sus sueños o tal vez porque pues al final le va a poder dar una mejor calidad de vida a su familia y lo único que vas a tener para continuar con eficiencia es voltear a ver esa motivación que algún día te hizo decir que sí a esa contratación para mí la motivación y cuando me han preguntado oye qué quieres ser creo que hace años que no digo yo quiero ser CEO yo quiero ser vicepresidente de ahora digo yo quiero una posición de liderazgo que me permita influir en la vida de las personas que si otros me ven digan wow yo quiero ser como ella como yo he visto a mucha gente en mi carrera entonces para mí esa es la motivación el hacer las cosas para lograr un impacto en la vida de pues de los que estoy tocando no del mundo pero sí por lo menos un impacto en la vida de mi jefe de mis peers de mis reportes directos un impacto en la organización como tal y en el momento en que encuentras esa motivación que vive dentro de ti creo que logras darle una vuelta a tu día a día y esas cosas que no te encantan poderlas hacer para lograr tus objetivos y seguir como en este eje que te guía hacia un final tu creatividad te va a ayudar a tomar decisiones y a buscar alternativas la inteligencia se trata de eso de ir buscando alternativas de ir buscando maneras de hacer las cosas hagamos que nuestras ideas sean aportación a la empresa a la que lleguen eso es lo que hay que lograr a nivel proactivo y eso de verdad creo que se logra en cuanto empiezas a notar que tu curva de aprendizaje ya empieza a bajar cuando ya estabas en este nivel en el que estabas estudiando todo lo que era la empresa y más o menos entendiendo la cultura ves que ya entiendes entonces si yo me dispondría a empezar a aportar mi experiencia cuando ya tengo un networking fijo cuando ya logré mi entorno de entendimiento incluso cuando ya entendí la conexión que hay en los niveles jerárquicos o estructurales o en los proyectos porque se da de diferente forma en las organizaciones a veces hay jerarquía a veces hay alineación en proyectos y entonces ya que entendiste ese ambiente de relación y de comunicación me dispondría a aportar y en el aportar hay una cosa que yo te puedo recomendar aportar desde lo que sabes con muchísima seguridad y liderazgo aquí si ya entra aquella versión que vendiste y promoviste en la entrevista laboral al momento de entender que existen algunas líneas en las que tú te puedes mover que puedes crecer y que puedes traer a la compañía y llegas a mejorar tu productividad otro tema muy importante recientemente estoy cumpliendo mis primeros 100 días en visa entonces yo vengo de fuera cuando vengo de fuera puedo entender procesos en los que trabajé anteriormente o como yo consideraría que pueden ser mejores más beneficiosos para la compañía y es el momento de poder llegar platicar con tu jefe platicar con tus stakeholders con el director de recursos humanos del director de México puedes llegar a impactar ciertos procedimientos que al final llegan a ser ahorros tal vez en dinero o en tiempo o disminuir esfuerzo de las demás personas entonces creo que cuando cumples los primeros 100 días es el mejor momento para que tú puedas dejar tu huella dentro de la compañía creo que el tema de productividad y creatividad es algo que en los últimos años ha tomado mucha relevancia y mucha fuerza y por qué voy a decir en los últimos años porque a raíz de una pandemia que cambió al mundo que nos agarró a todos en curva sin saber qué hacer o cómo hacerlo aprendimos a poner límites y prioridades que hasta un punto anterior estaban un poco escondidas por así decirlo y por qué creo que esto se liga mucho a la pandemia o a la relevancia que tomó en los últimos años porque creo que en el momento que empezamos a descubrir lo que verdaderamente es importante y lo que verdaderamente te da esta pila que yo creo que es conectar contigo con tu familia con tus amigos el encontrar un balance vida y carrera es cuando logras despertar como esta chispa de la creatividad que vive en ti no sé a mí me ha sucedido muchas veces que me piden algo y tal vez ya estoy embotada la cabeza ya no me da he estado todo el día en la computadora en juntas conectando el equipo la compañía el número y entonces oye hay que hacer un proyecto de esto y yo bueno sí lo vas a hacer tú porque yo en este momento mira que no tengo ni una idea pero en el momento en que logro desenchufarme por así decirlo del mundo laboral y saco pasear a mi perro voy manejando de regreso y escucho música todo lo que da que me encanta o hago algo que me gusta es cuando esas ideas llegan a mí ni siquiera las estoy persiguiendo simplemente llegan y llegan para que puedan ser un accionable en mi día a día laboral si tú sabes hacia dónde tienes que ir te va a ayudar a enfocar todos tus esfuerzos para lograrlo si tú llegas a una organización y te muestras como tú eres y quieres poner el proceso que a ti te funciona sin antes haber elegido escuchar y estar dispuesto para entrar al equipo que te están ofreciendo no vamos a entrar con eficiencia esa es una de las cosas que yo te podría decir que se están buscando otra cosa que normalmente se espera de una persona de nuevo ingreso es el optimismo por ejemplo esta herramienta la puedes utilizar muy a tu favor cuando una persona tiene mucho tiempo en una organización solemos acostumbrarnos a las culturas de trabajo y las personas nuevas traen un ambiente muy especial a los nuevos equipos normalmente si en esos tiempos te muestras optimista agradeces las cosas que la empresa te ofrece para adaptarte los otros te van a voltear a ver rápidamente recuerda lo primero que tienes que hacer es entrar al entorno de tu organización de manera adaptada para luego empezar a generar productividad y eficiencia encuentra esos momentos donde te vas a desconectar de lo que se te está pidiendo o de la vida laboral porque en esa desconexión es donde vas a encontrar la chispa de la productividad y de la creatividad y en el momento que te vuelves más creativo te vuelves más productivo y vas a dar mucho más de lo que se espera creo que a veces cuando intentas esta productividad de dar más y hacer más cuando ya estás a marchas forzadas lo único que va a suceder es que te quemas más y algo que nadie me dijo y me hubiera gustado descubrir en los early stages de mi carrera es si tú no pones ese límite y si tú no encuentras el espacio para cargar y para conectar nadie lo va a hacer por ti entonces ¿hasta qué punto soy yo capaz de poner un límite? ¿de conectar con lo que es importante? y al final lo voy a retribuir en creces a la organización porque voy a ser más productiva voy a ser más creativa y la manera en que yo voy a contribuir a la organización como un todo va a ser mucho más allá de lo que se espera de mí entonces yo lo que les diría es a mí lo que me funcionó es encontrar un espacio para conectar fuera de la organización que a mí me cargue de pila para que en el momento en que regrese pueda dar mucho más de mí liderazgo es influir en las personas no es un tema de puesto ni de nivel jerárquico es un tema mucho más allá de trascender y todos podemos influir en los demás desde donde estamos entonces yo te invito a que seas tú sea auténtico porque eso es lo más importante para la organización eso es lo que va a sumar pero qué pasaría si yo te digo que tú puedes ser líder desde que entras y eso es algo que yo he ido descubriendo en mi carrera a veces los líderes que más me han marcado y de los líderes que más he aprendido no necesariamente han sido los que jerárquicamente tienen una posición mucho más alta incluso a veces estos líderes pueden parecer lejanos a ti y su realidad es diferente a la tuya pero qué pasaría si tú comenzaras a aprender de estos líderes que tienes a la mano o que están cerca de ti creo que este liderazgo va mucho más allá de una posición o de un rango y va con la persona yo lo que diría es uno aprende de los líderes que tienes cercanos y fíjate qué hacen esos líderes que los han llevado a estar donde ellos están hoy día qué tienes que hacer tú para estar hoy donde ellos están y tú quisieras llegar yo creo que un líder es alguien que te motiva que te impulsa y que te lleva a lograr pues lo que son tus objetivos o los objetivos de una organización y dos es que tú también puedes ser líder cuando a mí alguien me dijo mira Pam no necesitas ser directora tú puedes ser líder desde este momento para mí digo fue fue un par de aguas entonces tú que estás viendo esto yo te diría tú puedes ser líder desde la trinchera en la que estás en el ramo en el que estés si estás en gobierno en iniciativa privada si estás en una empresa familiar es más si estás en la docencia si estás en la investigación cómo puedes tú tocar la vida de los demás e inspirarlos qué estás esperando dejar huella a través de lo que vas a hacer en ese empleo en el que hoy estás iniciando no mañana no en otros en el de hoy yo me sentaré un momento después no te va a dar tiempo porque siempre hay mucho trabajo yo me sentaré un momento y diría cómo voy a dejar huella aquí yo que salga de este lugar y yo haya puesto un granito de arena en algo que a mí me motivaba y entonces así solito vas a encontrar un sentido que te ayude a que tus objetivos siempre vayan a ser eficientes hay una persona que a mí me gusta decir siempre que ayuda en los planes de trabajo y es Víctor Frank me vas a decir que ti que ver Víctor Frank y Auschwitz con el tema que me estás contando pues es que él se dio cuenta que la esperanza y la motivación se quedaba inmersa en una persona cuando descubrías tu sentido no importaba dónde estás no importaba en qué posición entonces podría ser un buen momento de reflexión en ese tiempo de curva de aprendizaje darnos un momento para decir cómo voy a dejar huella yo en este lugar con esta posición y con estas funciones en la nueva institución que te está recibiendo yo creo que desde joven puedes ser un líder puedes ser una persona en la cual te puedas se puedan sentir admirados de ti mismo y es perder el miedo es saber que tú estás ahí por alguna razón y que esa razón tú la tienes que demostrar si no la puedes demostrar entonces trabajar en eso estudiar más aprender más pedir consejos para poder llegar a hacer eso y por eso pues existen líderes dentro de la compañía y estoy seguro que todos los líderes son diferentes hacen un cambio porque ellos mismos se lo proponen entonces yo te recomiendo que pierdas el miedo y que hagas lo que tú creas que es lo correcto para poder seguir creciendo y de esa forma vas a ver que vas a encontrar gente que te va después a estar pidiendo consejos y que va a estar después creciendo gracias a ti todo ese potencial que vieron en ti aprovechalo al máximo y para mí el secreto de un liderazgo es be true to yourself mantente fiel a lo que tú eres te vas a dar cuenta que conforme vas creciendo y vas saliendo cada vez más al mundo pues habrá veces que vas a sentir esta tentación de querer cambiar de ser alguien que no eres y que incluso ni vas a estar cómodo a mí me ha pasado que digo de verdad esta no soy yo ni siquiera estoy cómoda por el momento en que tú estás cómodo y te mantienes fiel a tus principios a quien tú eres en ese momento sin buscarlo y pensarlo vas a ser un líder que vas a motivar y vas a inspirar a todos los que te vuelteen a ver en el momento en que intentes cambiar algo estás haciendo mal manténganse fieles a quienes son ustedes y yo estoy segura que van a ser unos grandes líderes de acción positiva